bueno bueno chicos tenemos últimas noticias para el token de shiba inu tenemos dos noticias la primera es con un movimiento de 2,2 billones de tokens de shiba inu y también tenemos la quema de 131 millones de tokens en las últimas 24 horas a medida que shibarium alcanza las 200 millones 200 millones de transacciones en lo que va de desarrollo de proyecto de shibarium vamos a comentar todas estas últimas noticias pero antes te voy a estar enseñando cómo ganar dinero gracias a gate.io tenemos un nuevo airdrop de tokens brc20 de acuerdo tenemos este airdrop de carnaval en el cual pues podemos reclamar diferentes paquetes que están programados fijaros que tenemos aquí el telegrama oficial tenemos un evento hasta el día 3 de enero de ha empezado ya desde el 28 que es justamente hoy y hasta el 3 de enero del próximo año así que tenéis todos los detalles abajo a la inscripción de este vídeo este es el evento en el cual pues nos van a estar dando airdrops para los tokens brc20 de acuerdo tenéis todos los detalles justamente aquí abajo tenemos también la aplicación para no perdernos ningún airdrop ni tampoco ninguna funcionalidad de gate.io y tenemos aquí también el startup donde podemos reclamar diferentes proyectos este por ejemplo de ordi swap vamos a reclamarlo en este momento clicando aquí nos va a llevar a esta pestaña lo único que tenemos que tener son dos tres condiciones cumplidas cumplidas o completadas la primera es tener una cuenta con ellos abajo la inscripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro para que te crees una cuenta con gate.io la segunda condición 10 dólares al contado en activos quiere decir 10 tetel dólar en tu cuenta de gate.io sin más cuanto más alto sea tu depósito dentro de gate.io y más comercio hagas dentro de la plataforma pues más vas a aumentar de nivel y más vas a poder reclamar pero el mínimo son 10 dólares en activos sin realizar ninguna operación y la tercera es confirmar acción vamos a darle aquí justamente a reclamar aceptamos estas condiciones solicitar ahora y automáticamente aquí nos dice que ya hemos reclamado o que estamos reclamando nuestro airdrop y una vez que se finalice el airdrop pues nos van a dar esos toques que podremos vender después de acuerdo fijaros que tenemos más de 23 proyectos reclamados la verdad que es un exchange bastante completo con mucha funcionalidad tenemos un montón de cosas que explorar por gate.io un montón de comercio o sea que decir un montón de derivados que podemos también pedir futuros a futuros perpetuos tenemos futuras entregas tenemos a quien operar pues al contado convertir el swap margen tokens apalancados startup que es justo donde estamos ahora mismo bueno la verdad que es bastante completa que además tenemos el listado de los tokens brc20 los cuales pues podemos comprar dentro de gate.io este evento como te acabo de comentar el token lo mejor dicho el carnaval de tokens de brc20 está disponible desde ya hasta el 3 de enero y muy importante por dejar esta aplicación para que no os perdáis ninguna novedad del del exchange gate.io en cualquier lugar del mundo bueno vamos a arrancar con esta noticia 2,2 billones de tokens de shiba inu han sido trasladados de vainas provocan especulación entre el ejército de shib bueno pues aquí abajo tenemos esta esa transferencia de vainas de unos 2,2 billones que son unos 23 millones de dólares la verdad que es mucha cantidad la que se mueve de los tokens de shiba inu y ha sido desde vainas hacia una billetera desconocida quiere decir que es una billetera anónima y no sabemos cuál es el movimiento de vainas realmente qué es lo que quiere hacer vainas con esos tokens lo que sí está claro es que es un movimiento fuerte que ha realizado el propio intercambio todo indica que podría ser una reorganización de los tokens porque los intercambios pues no dejan sus tokens todos en una misma wallet sino que los van cambiando de lugar por por si acaso si sufrimos pues un ciberataque que por lo menos no se pierdan todos los fondos sino solamente una parte de esas de esos tokens que tenemos depositados y lo suelen hacer de esa forma no los redistribuyen en diferentes wallets o si pudiera pasar algo en el futuro y ya que tenemos la otra noticia sobre shibarium que ha alcanzado 200 millones de transacciones dentro de nuestra cadena de bloques y tenemos 132 millones de tokens de shiba inu que han sido retirados de la circulación la comunidad shiba inu ha quemado 131 millones lo que aumenta la tasa de quema diaria en un más 1800 por ciento quiere decir que estas quemas se están intensificando y por ello estamos viendo aumento en el ratio de quema y esto es muy importante como siempre recalcar que cuanto más quema realicemos dentro del token de shiba inu es posible que aumente más el precio del token y por ello pues destacamos la importancia de las quemas así que dan noticias importantes tanto las quemas como los tokens que se están bueno las transacciones que se están sucediendo dentro de shibarium como justo el movimiento que realiza vainas dentro de sus billeteras así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejar un solo like y hasta el siguiente vídeo